Doctor, buenas noticias en este caso, un nuevo servicio para el hospital. Efectivamente, muy próximo ya a poder hacer funcionar acá en el hospital el servicio de unidad coronaria, que nos va a resolver realmente muchísimos casos que hoy requieren derivación. La unidad coronaria es una unidad de servicio tipo a terapia, que lo que hace es contener, internar y atender todos los pacientes que tienen patologías relativas a la parte cardíaca. Entonces, todos estos pacientes, que hoy representan, Ricardo, el 50% más o menos de los pacientes internados en la terapia común, ¿no es cierto? Van a ser derivados a terapia y hay muchos de ellos que, más allá de la contención, poner un infarto, va a ser resuelto, atendido, resuelto, contenido y continuar el seguimiento posterior a la internación. Pero más allá de eso, hay veces que por ahí requieren cuestiones ligadas a lo que es cirugía cardiovascular, por ejemplo, la colocación de un estén. Tenemos el servicio de hemodinamia, tenemos o vamos a tener el servicio de unidad coronaria, realmente estamos con el tema de la cobertura de patologías cardíacas en un nivel excelente, ¿no? Y además descomprimir también terapia, ¿no? Y descomprimir terapia que, bueno, nos va a permitir, este hospital está permanentemente cubierto en lo que hace a la capacidad de terapia. Seis camas y realmente no damos más. Y si pensamos que quizá en dos, tres meses o cuatro, ya estamos en esto también, tengamos también ahí en terapia la posibilidad de un servicio de hemodiálisis, entonces directamente nos va a permitir esto, desdoblar el trabajo de terapia en lo que hace a cuidados intensivos, terapia probablemente dicha, unidad coronaria por otro lado, y hemodiálisis para enfermos renales crónicos o agudos, que no son pocos, y sobre todo teniendo en mente unidad coronaria y hemodinamia, muchos pacientes derivan a un servicio de diálisis, ¿no? Pero más allá de eso tenemos un gran hospital con muchas especialidades, tenemos un nivel 3, un nivel 3. Pensemos en un pueblo chico con un nivel 1 de atención primaria solamente, el segundo nivel que es la gran mayoría de la región con nivel 2, y nosotros tenemos, todos estos servicios que estamos hablando, tenemos neurocirugía. O sea, ya estamos en un nivel que, bueno, hace a la alternativa posible de una derivación a centros especializados. Esto da, por ejemplo, para que te cuente la alternativa de una derivación el otro día, y se toca como posible el caso de Junín, Pergamino, Chivilcoy, están igual que nosotros. Entonces, Junín un poquito mejor en algunos aspectos, pero en otros están igual. O sea, nosotros tenemos que pensar en la derivación ya, Buenos Aires, la Plata Bahía, lo que implica que, bueno, la complejidad que hoy manejamos, bienvenido sea para la comunidad, ¿no es cierto? Ojalá no se tenga que usar demasiado, pero realmente es así, ¿no?